La ugierto ya uno bocamos la panora Oiga, si usted, discúlpeme ¿No hay una paloma por acá? Disculpame, no viste un patrón, sí Qué lindo es recordar, el día en que te vi Yo no podía dejar de pensar, cómo podía existir Una mujer así, con un ángel igual Con un par de tetitas preciosas, que pan dulce y perna Yo me sentía bien, yo me sentí volar Olé como un idiota soñando, que era el dueño del par Y cuando bajo, no te puedo encontrar Paloma, mi vida, ¿dónde mierda estás? Me cortaste en la sala, paloma, ya no puedo volar Te mostraste pan dulce y te fuiste, ni la pude probar Caléntatela, paloma, no sabes lo que es una paloma Ay, una paloma, como no hay otra igual Dime si me para qué, me haces ilusionar Me pusiste dos alas un día, y ahora me las sacás Yo no soy de cartón, si querés boludear Comprate un muñequito chiquito y ponerte a jugar Ya nos vamos a ver, ya te voy a encontrar Yo no soy rencoroso, paloma, sorete, te voy a olvidar Voy a ponerte en cuesta, soy de culo Directo a la luna, paloma, bye bye Me cortaste en la sala, paloma, ya no puedo volar Te mostraste pan dulce y te fuiste, ni la pude probar Caléntatela, paloteo, no sabes lo que es una paloma Una paloma, paloma, como no hay otra igual Me cortaste en la sala, paloma, ya no puedo volar Te mostraste pan dulce y te fuiste, ni la pude probar Caléntatela, paloteo, no sabes lo que es una paloma Caléntatela, paloma, como no hay otra igual Vamos a bailar mierda Porque esta es la auténtica La que, la que te requiere, te avisa Me cortaste en la sala, paloma, ya no puedo volar Te mostraste pan dulce y te fuiste Ni la pude probar Caléntatela, paloteo, no sabes lo que es una paloma Una paloma, como no hay otra igual Una paloma, paloma, como no hay otra igual Una paloma, paloma, como no hay otra igual